Domingo de Ramos Like the mushroom Hoy en día se ha portado like the mushroom Entonces, porque A ver si lo puedo mostrar sin que se vea el desorden Tuve que traer para acá El cuestión de la ropa sucia No sé cómo se llame, en inglés se llaman hamper Pero creo que no hay una palabra así como El canasto de la ropa sucia Para la pieza Porque tengo el baño lleno de hueá Así que dije, probémoslo en la pieza Pero cuál es la cosa, la Siri odia Odia y ama Al mismo tiempo el canasto de la ropa sucia Le gusta Meterse adentro, le gusta darlo Vuelta, le gusta sacar las cucharadas Adentro Entonces En la noche se portó pésimo Pésimo Así que hoy día partí a los chinos A ver si es que podía encontrar Había visto el otro día que en unos chinos Tenían los típicos canastos con tapa Y dije, ya pucha Que lata en verdad gastar 15 lucas Tiempos de inflación 15 lucas En un canasto Pero de verdad, esta gata no me dejó dormir Entonces dije, ya lo voy a comprar Pero la cosa es que esos chinos No estoy segura si es que están abiertos hoy día Así que fui a otros Y en esos otros A pesar de que era gigantesco No tenían ningún canasto Donde pudiera meter ropa sucia Y que tuviera tapa No tenían nada Absolutamente nada Que pudiera solucionarme este problema Así que Bueno, igual tenía que salir A comprar algunas cosas Para hacer almuerzo Porque jet again Inflación No puedo pedir comida O sea, puedo pedir comida Claramente Pero me quiero comprar Autorregalos de cumpleaños Cambio de planes Para el parche en la mochila Lo iba a coser todo alrededor Le puse como Dos puntos de pegamento Para que no se me moviera Porque se me estaba moviendo demasiado Pero Resulta que Esta cuestión Está demasiado gruesa Entonces me estoy demorando Tres años Y se me Voy a quedar sin espalda Así que Yo no quería pegarlo Por completo en la mochila Por si después lo quería cambiar Pero la verdad es que ¿Por qué lo querría cambiar? No lo sé Bueno, porque se ponga feo Así como sucio Pero Me va a tomar tanto tiempo esto Que prefiero hacerlo Bordarlo primero Y después pegarlo Así que Eso voy a hacer Porque Me va a tomar mucho menos tiempo Y no la eternidad Que me está tomando ahora Hice el liderales Tres puntos Y Ya me quiero morir Así que sí Cambio de planes Lo estaba guardando Y casi olvido mostrárselos Que así quedó Lo pegué con Agorex Así que espero que Funcione bien Porque Creo que Agorex Será lo mejor Porque acá está el estampado Si se fijan Yo creo que voy a hacer Unos Parches así como De glitter Onda como tipo Brillitos ¿Cachai? Como para poder tapar Más el estampado Que había acá Y Yo creo que voy a abordar Otros Pokémon Les había dicho ¿Cuál es Pokémon? No me acuerdo Pero voy a intentar Que sean Pokémon Rosados Para que calcen Esta Aesthetic Me veo horrenda Me voy a soltar El pelo Muy fea Hoy día Ha sido un día Bastante tranquilo Y me alegro Por eso Pude Ir al gimnasio Tenía que ir Al supermercado También Pero Como Fui al gimnasio Más tarde Porque parece Que el sistema De De reserva Del gimnasio Está como Meo malo La gente Se está como Quejando Entonces Si parece Que está malo Y solo me dejó Agendar para las 12 Entonces fui a las 12 Y obvio que estaba Cagada de hambre Entonces Fue como No Ni cagando Voy al supermercado Voy a ir a almorzar A mi casa Estoy muerta de hambre Así que sí Eso fue como Lo único que Que quería hacer Pero no hice Pero igual No tenía claro Que quería Cocinar Porque No tengo almuerzo Para mañana Entonces Igual mejor ir Con las cosas claras Para no comprar wea Sobre todo Porque está todo Tan requete caro Entonces Ya Mejor Así que Me siento Muy Muy accomplished De que logré ir Al gimnasio Espérense Que Tenía una notificación Porque Lo que les voy a contar Ahora Está buscando Desesperadamente Como por No sé Debo llevar Como dos semanas O tres Buscando esto Llevo buscando El manga De My Dress Up Darling Que así se llama El anime Pero El manga En español Se llama Sexy Cosplay Doll Y Llevo buscando El tomo uno Desesperadamente Por semanas Por semanas Y siempre está agotado Está agotado En todas partes Porque obviamente Salió el anime Y todo el mundo Partió comprándose el manga Y yo necesito el manga El tomo uno Por lo menos Porque viene con un calendario Yo quiero el calendario Entonces encontré una tienda De mangas En Villa Alemana De que va a subir Stock a las 8 Son las 7.58 Así que Me despido Y les contaré Cómo me va Mi compra del manga Porque O es esto O encontré uno En Mercado Libre Pero está carísimo Entonces necesito Lograr Obtener uno de estos Que va a tener esta tienda No sé si mandármelo para acá O a la casa de mi mamá Porque como es en Villa Alemana Quizás Mandarlo para Goncon Sea más barato Así que ahí voy a revisar Cuál sale más barato Pero Deseenme suerte Porque de verdad Es ahora O es en Tres semanas más Bueno Lo estaba comprando Y No me funcionó Porque nunca me funciona La clave dinámica Que me llega el teléfono Entonces tuve que reiniciar El teléfono Y cuando me metí de nuevo Para poder comprarlo Loco Lo subieron de precio Pero ridículamente Onda El que me había aparecido Anteriormente Valía Como 13.990 Y ahora vale 19.990 Onda Lo tenía en el carrito Y después de todo el proceso Me salía como 17.000 pesos Y yo así Ya dale Pero Pero loco 20 lucas Para que traiga el calendario Y es como Loco No Te pasaste Sobre todo Porque Me metí hace 20 segundos Es que Estoy demasiado Ofendida De que le hayan subido El precio Porque Claramente La Gaia No lo publicó Ella ciertamente No esperaba Que alguien estuviera Zapeándole la página Viendo como subía El precio Pero yo lo vi Y ahora ya No estoy Serio Interesado Y este era El que yo me iba a comprar Y pausaron la publicación Así que ahí quedé Sin pan ni pedazo Pero Claramente Lo siguen vendiendo Así que Yo creo que puedo esperar Y ciertamente No No es como que lo necesitara ¿Cachai? Sino que lo quería Pero No por No por 20 lucas Ni cagando No Mostrándoles Esa belleza De gata Les cuento que Ya me compré Mi autorregalo De cumpleaños Porque Si no me lo hago yo ¿Qué más me lo va a hacer? Y Sí Fue porque Estaba picada Porque no me pude Comprar el manga Así que No Pero igual Ya tenía Pero demasiado Elegido Que me iba A autorregalar De cumpleaños Así que Oye Oye No No hagas eso Está haciendo Uñita en la cama Que desastre Con los zapatos Así que Se los voy a mostrar Mañana Porque llega Mañana Porque lo compré Por Mercado Libre Así que Sí Estoy tan emocionada Bueno Mañana les cuento más Porque Para que Para contarles Todo lo relativo A este regalo Y lo mucho Que me costó Decidirme Cuando 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 Me llegue Para que Comprendan Para dejarlo Sorpresa Está jugando Qué infantil Uy Que esto oscuro Es que tengo La cortina No abierta Completamente Y se ve Muy oscuro Espérenme Voy a abrir Ya creo que ahí Mejoro un poco Hice un pedido A Friqueados Y Esta cartera Es enana No lo esperaba Partamos Con el Con el Posabazo Este posabazo Lo había visto En aliexpress Hace mucho tiempo Y lo quería Desde hace Puff Meses Pero Pero por algún motivo Este producto En aliexpress Tenía un envío Súper caro No sé por qué Así que Caché que lo habían Traído en friqueados Y fue como Oh Aprovechemos Aprovechemos Igual yo Ahora me estoy haciendo Los posabazo En resina Pero Este era demasiado bonito Como para no comprarlo Oye Perdón por el ruido Pero es que Es muy lindo Me encanta Lo amo Compré solamente uno Porque como tengo Todos los otros Que están hechos de resina Me pareció que Uno más que suficiente Este lo voy a poner En mi velador Pero era Demasiado lindo No podía no comprarlo Y esta cartera Es una completa estafa Porque decía Que medía 22 centímetros Esto no son 22 centímetros Ni por si acaso A ver Igual está bonita No puedo negarlo Se ve muy Muy tierna Pero es muy chica Es enana A ver Necesito las dos manos Para abrirla bien Listo Ahí intenté darle forma Y le colgué Porque tiene Correa Esto va Cruzado Entonces ¿Para qué era Supuestamente Esta cartera? Yo la había comprado Para poder Irme en el bus Porque cuando me llego A esta gata No puedo llevar Allá Es que estaba Sonando una alarma Entonces fue como Ya me voy a callar Y voy a esperar Que suene What the fuck De nuevo Ok ¿Cuál era la función De esta cartera? Originalmente Yo la quería Para poder Irme en el bus ¿Por qué? Porque Cuando me llevo A la gata Llevo La mochila En el carrito A la gata En la espalda Y necesito Generalmente En la mochila Con rueditas Que tengo Ahí meto Todas las cosas Pero igual Necesito tener Como más a mano Las cuestiones Que voy a ocupar En el bus Y todas esas tonteras Así como billetera Celular ¿Cachai? Y eso Pero la idea Era que me cupiera El Nintendo Acá No me cae Ni por si acaso Esto no mide 22 centímetros Estoy segura Ya lo medí Mide 20 Sabía que no eran 22 ¿Qué? 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 Ya pero No me cae El Nintendo Fracaso total Igual la voy a ocupar O sea Me encanta Está súper linda Pero hubiera sido Bastante agradable Que me cupieran Las cosas Tenían otra Que decía Que medía 28 centímetros Y Ahora estoy dudando Porque en volá También va a ser Súper enana Porque si esta mide 20 y la otra Mide 28 ¿Qué? Va a ser como 2 centímetros Más grande que esta Les juro Ya no 2 centímetros Pero ustedes entienden Bueno ya no cabe No cabe Aléjate Aléjate Fui al Fernapedo Hoy día Y hoy día Si encontré No No sé por qué Pero Fui hace dos días Y no había Y hoy día Si encontré Algo donde echar La ropa Sucia Así que Si la señorita Se quiere dejar De meter dentro Esta va a ser La nueva cuestión Para la ropa Sucia Déjenme Mostrarles el mono Ni siquiera revisé El dibujito Cuando estaba en la tienda Pero la verdad Es que está bien bonito Porque dije Así como ya Si no me gusta Pico Lo pongo Para el lado blanco Onda Me importaba un huevo Si la cuestión Era de tener Donde poner las cuestiones Esperando de que En este Por lo menos La gata No se ve enganchar Como en el otro Que es de malla Pero igual El otro Me lo voy a llevar A viña Porque no tengo Donde echar mi ropa En viña tampoco Así que Vamos a cambiarlo A pesar de que Debería No debería Mover la ropa Sucia Cada vez Debería Lavar la ropa No sé Me lo estoy cuestionando Es que me da como lata Pero igual Pero igual es temprano Pero como Ya está oscuro No sé Mi mente está confundida ¿Verdad gata? Es que son los primeros días Que se está haciendo De noche Temprano Sé que después Se va a hacer de noche Como a las 4 de la tarde Pero Por eso mi mente Sigue Confundida Con este Con esta oscuridad A las 6 de la tarde Según Mercado Libre Que llegó mi Regalo Y es de noche Es súper tarde Yo creí que ya no llegaba Y el conserje No me ha llamado Llegó de verdad Llegó de verdad Así que vamos a ir A revisar Abajo Si no llegó Me va a poner a llorar Porque Mercado Libre No me puede hacer esto De mandarme un mensaje De que llegó Y que en verdad no llegó ¿Por qué le estoy mostrando Mi baño? Últimos ordinarios Llegó Llegó Yo creí que no iba a llegar Si son Ah no No tengo hora Porque estoy Estoy lavando ropa Sí lave ropa Así que vamos a Abrirlo Si es que Alguien Quiere sacar su pata Esto me compré Me compré Un Kindle Paperwhite En color Rosado Porque Quería leer más Y Llevar un libro Ya no está siendo Muy práctico También quería Mangas Y no tengo Donde meterlos Así que Decidí que Esto era Una buena inversión Y lo quería Con todo mi ser Así que Vamos a revisarlo Qué emoción Debí Haber grabado Esto como Un unboxing De verdad Pero llegó Tan tarde Que en verdad Ya paqué Aunque Me hubiera gustado De verdad Haber Aportado Mi granito De arena Al mundo De los Kindle Porque No No hay Tanto Contenido Yo Yo esperaba Encontrar más Contenido En youtube Pero Pero bueno Estos son los Specs Del que yo me compré Me compré Este Que es un poquito Más caro Que el otro Que había No me acuerdo Cuál es el otro Que había Porque los nombres De los Kindle Están como Más raros Puestos en internet No sé Este Lo compré Específicamente Por esto Porque dice Que es de 300 PPI Entonces El El que era Más barato Era como De 160 Y Igual Quería Quiero que se vea Pero Ridículamente Como un libro Así que Por eso Quería Máxima calidad Eso Necesito dos manos Para poder abrir Este cierre Así que Let's go Me estoy arrepintiendo Quizás debería De verdad Grabar un unboxing No Ya que la Uah La caja Se ve muy bien Esto es lo que Venía dentro De esta otra Abrirlo fue Muy satisfactorio Ojalá lo hubiera Podido grabar Pero ya les dije Tengo demasiada paja Que linda la caja Nunca había visto Una caja De Kindle Entonces Por eso Todo es nuevo Entonces Viene con cable Me interesa saber Que entrada Es esto Por supuesto Que es la entrada Más annoying Del mundo Es Mini USB Los auto Viene Un papelito Acá Que dice Básicamente Prendalo Y el Kindle Viene aquí En un Bolsillito Creo Porque no Lo puedo sacar Es muy Chiquitito Creo que Debí haber medido Cuanto era Una pantalla De De 6 pulgadas Pero está Está bien Si es Para lo que Yo lo quería Porque Esto es muy Muy transportable Y ciertamente Mucho más liviano Que mi tablet Que era la idea Uy Que loco Y este es el color Que claramente No lo vendían Por rosado Lo venden Por plum Que está bien Que sea Este color Que es como Medio No sé Ni siquiera De escribirlo No sé Que color es Que emoción El botón Está acá abajo Que entretenido Ya busqué Cómo hacer Para ponerle Mangas Y obviamente Ponerle libros Eso es mucho más fácil Porque uno se descarga Los libros en pdf Y todo eso Wait Que Descargarlo Entonces Lo voy a estar probando Y lo voy a estar probando Al tiro Porque Ah Qué emoción Estoy súper contenta Porque venía Venía cotizando esto Desde hace demasiado tiempo Había estado viendo Modelos Viendo cuánto me costaba Comprarlo por Amazon Si esperaba que alguien Viajara Bla 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 Y todo eso Hasta que al final Dije Ya démosle Porque de verdad Creo que lo voy a ocupar Harto Y Y no le compré Funda al tiro Porque estaba esperando Saber el modelo Así que En alguna parte De la caja Debe salir el modelo De este kindle Para poder Buscarle La La funda Porque Yo todo lo tengo Que tener en funda Me desespera Y eso Les voy a estar contando En verdad Cómo me va Porque igual Así como De apariencia Pucha Es súper difícil Decirles ahora Lo que pienso Del kindle Porque de verdad Lo único que les puedo decir Es que Creí que iba a ser Un pelín más liviano Eso lo encuentro extraño Porque Yo Yo he tomado Kindles Y Los 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 recordaba Más livianos Aunque igual Los estoy tomando Con una mano Y con la mano izquierda Entonces Quizás sea por eso Pero Eso es lo único Que noto hasta ahora Y que la pantalla La encontraba Mea chica Pero Para mi propósito Que es Llevarlo así como En la cartera En la mochila Está bien Está bien Porque Compárenlo con mi mano Hay una mano Humana Un gato Compárenlo con un gato Eso Estoy muy contenta Qué emoción No